El presidente de la Mancomunidad de la Subbética, López Ruiz, ha presentado hoy en la Casa de los Mora de Lucena la programación de actividades que organiza esta entidad con motivo del Día Mundial del Turismo, que se celebra el próximo 27 de septiembre con el lema Repensar el Turismo. El programa de actividades a desarrollar en nuestros municipios entre los días 19 de septiembre y 2 de octubre es muy amplio e incluye citas muy variadas. Este año hemos pensado que el eslogan debería ser Repensar el Turismo. La verdad es que no estamos viviendo tiempos que son convulsos. No acabábamos de salir de una pandemia cuando nos hemos metido en una guerra o nos han metido en una guerra que tiene a Europa convulsionada. Estamos viviendo una crisis de precios, una sequía. En fin, que yo creo que son momentos también para sentarnos y reflexionar sobre lo que tiene que ser el turismo en la comarca. Nosotros tenemos una guía, una ruta ya previamente fijada, que es nuestro plan de turismo sostenible, que en base a ese plan, ya saben ustedes también que hemos obtenido una subvención de casi 3 millones de euros de los fondos Next Generation, que ya les anticipo que tenemos resolución ya favorable por parte de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, en breves días empezaremos con las acciones de este plan, que va a durar tres años y, como digo, en el que se van a invertir en la comarca en torno a 3 millones de euros. En cuanto a las actividades del Día Mundial del Turismo, bueno, pues quizá la principal, ya la ha comentado María, pero sí es verdad que tenemos también en todos los pueblos, vamos a llevar a cabo actividades. Algunas de ellas, como ha dicho también el alcalde, pues se irán presentando a lo largo de esta semana por parte de los municipios, pero los objetivos en todos los pueblos son los mismos, que es poner en valor el patrimonio histórico con visitas guiadas, poner también en valor nuestro patrimonio medioambiental, por lo tanto, vamos a hacer rutas de senderismo por nuestro parque natural. También poner en valor uno de los recursos turísticos más importantes que tiene la comarca, que es la Vía Verde, también con rutas de cicloturismo por la Vía Verde. También vamos a prestar especial importancia a todo lo que significa el proyecto de Pueblos con Encanto, de esos rincones, de esos patios, de esos miradores que tienen nuestros pueblos y que también en este día pues se van a ver, van a tener un protagonismo especial. Sí decir que todas las actividades que hay programadas se pueden consultar a través de nuestra web, a ver si lo digo bien, subbeticacentrodeandalucía.es. Además, se ha organizado un fan trip o viaje de familiarización dirigido a unos 60 agentes de viajes de la Costa del Sol y promotores turísticos extranjeros, según ha explicado la presidenta del Centro de Iniciativas Turísticas de la Subbética, María Camacho. En este caso lo que queríamos era culminar nuestro proyecto de internacionalización en este Día Internacional del Turismo. Para nosotros el 27 de septiembre es un día importante, aunque lo trabajamos duro durante todo el año, pero siempre nos gusta esta efeméride hacer algo especial. Y este año, en lugar de irnos a hacer un street marketing a cualquier provincia o a cualquier lugar de Andalucía, queríamos que los agentes turísticos nos conocieran, pero nos conocieran de primera mano, no a través de un folleto, no a través de una visita a nuestra web, no a través de esa palique que podemos tener cualquier, ¿no?, vendiendo nuestra zona, que podemos hacerlo muy bien, pero queríamos que lo comprobaran in situ. Para ello, gracias a la Mancomunidad, hemos puesto en marcha una jornada en la que vamos a recibir a diferentes agentes turísticos, personas vinculadas con el mundo del turismo, para que conozcan la subbética. Los vamos a recibir aquí en Lucena, no podría ser de otra manera que con un desayuno molinero para coger fuerzas, para conocernos, y una vez en el destino, las personas van a visitar la subbética a través de diferentes actividades, actividades que están enclavadas o bajo el paraguas de nuestros objetivos o de nuestras líneas de actuación. Visita obligada, vía verde del aceite, pueblos con encanto como Luque y Suero. No podíamos obviar el patrimonio cultural y la riqueza del olivar, para ello se propone también una visita a Almedinilla y a Priego de Córdoba. No nos podemos olvidar de otro de los puntos estratégicos de nuestra Mancomunidad, como son el lago de Andalucía, por lo tanto, tenemos que visitar Inaja y tenemos que visitar Rute, no se nos puede quedar atrás. Y finalizaremos todas estas jornadas en las que, ya te digo, las personas van a conocer a través de las manos de nuestros guías turísticos, de nuestras empresas, las actividades que pueden hacer una vez que estén aquí en la Mancomunidad de la Subbética, qué hacer, dónde comer, dónde alojarnos. Y para culminar esta jornada tendremos un acto de convivencia en Cabra, donde podremos también conocer el municipio de Cabra y culminar este Día Mundial del Turismo pues intercambiando opiniones y haciendo lo que más queremos es potenciando nuestro destino. Por su parte, el alcalde de Lucena, Juan Pérez, ha señalado que en el caso de nuestra ciudad la programación incluye por primera vez citas tanto en Lucena como en las pedanías de Jauja y las Navas. Vamos a trabajar todo bajo ese lema de repensar el turismo y por primera vez vamos a presentar en Lucena una agenda conjunta en la que van a intervenir la aldea de Jauja y la Nava del Celpillar y el propio municipio de Lucena. O sea que vamos a intentar presentar un programa que finalmente abarque todo lo que es el término municipal y vamos a trabajar también a incidir en el ámbito del Camino Mozárabe de Santiago. Sabéis que últimamente se está trabajando mucho en esa línea evidentemente es un turismo activo y en ese modelo de turismo activo evidentemente el Camino Mozárabe de Santiago tiene su espacio y vamos a trabajar en eso. en el Camino Mozárabe haremos alguna también alguna exposición vinculada al camino en fin una serie de actividades que van a ser tremendamente interesantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!